Música 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 Juego, atento el segundo palo. ¡Vamos, Juego! ¡Saca! ¡Juego, vamos! ¡Hay que sacar! ¡Juego, Juego! ¡Larga, larga, para fuera! ¡Larga, para fuera! ¡Juego, Juego! ¡Larga, larga, para fuera! ¡Larga, larga, para fuera! Es difícil que ya sea... ¡Cabe, cabe! ¡Vale, vale! ¡Vamos, rebota, acá le da la pelota! ¡Va a cerrar, va a cerrar! ¡Va a cerrar, va a cerrar! ¡Va a cerrar! ¡Va a cerrar! ¡Va a cerrar! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vuela de esquema! ¡Estira más, estira más! ¡Venga, venga! ¡Va a cerrar! ¡ ar laut! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿El alquiler no fue con los pibitos? ¿Qué? El alquiler no fue con los pibitos ¡Mira, mira, mira! No se la dan porque no sabe jugar con los pibitos ¡Vamos! 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 ¡Hey! Si ya salió por acá, tú sales Tiene que ayudar a cabo ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Solo, solo! ¡Ahora, ahora! ¿Hay upside acá? ¡No! ¡Estaba solo! ¡Aca no hay upside o no? ¡No! ¡Ah! ¡Aca ocho Driver! ¡Han demasiado! ¡inas trajou module! ¡Si, llega! ¡Mira! ¡No! ¡eno! ¡Yes, Sigue! ¡es, ese, Sybaga! ¡Ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya . ¡Sácalas! ¡Sácalas largas! ¡Sácalas! ¡Con el puta! ¡Con el puta! ¡Vamos! ¡Saquemos más fácil! ¡Con el puta! 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 ¡Va a dejar a los chicos solos! ¡Figue! ¡Figue! ¡Marca! ¡Vamos! ¡Va a poner! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Hay que ver con el árbitro! Muchachos, hay que ver con el árbitro. Si dice para ayer... ¡Con el puta! Si no dice nada, ahí ya agarramos al pablo. ¡Sale junto, sale junto Luca! ¡Sale junto Luca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Apúyalo! 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 ¡Sale, sale, sale! ¡Vamos a la mitad! ¡Vamos, vamos, vamos! Tcco, atento a ti. Solo puede ser. Solo puede ser gente por fuera, no lateral. Solo puede ser gente por fuera, no lateral. Solo puede ser. Así está ayudando, la malta, todo. ¡Tomi, palo! ¡El palo, Tomi! ¡Yamir! ¡Atento a la corta, Yamir! ¡El Juago atrás, Casuelo! ¡Juaco, tú ahí! ¡Juaco! 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 ¡Vuelta, Cabo! ¡Vuelta, Cabo! ¡Vuelta! ¡Bien! ¡Viva, viva! ¡T JR! ¡Ve, quien alguien! ¡Ve, quien alguien! ¡Oh! un poquito más cerca hasta atrás Lucas ataca la gente hasta atrás Yamir atento a la corta van a pedirla ahí atento ahí párate ahí va cerrado Yamir va cerrado sale sale ahí está sigue sigue sale cerrado sale cerrado le ponen una pala al rey no le pueden sacar no le pueden sacar no le pongo oye el rey sin querer no, pero fue accidental la bata en general 15 exacto hasta cuántos son 25 5 arma Nelson arma 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 va al arco Pablo calienta vamos Sergio calienta ahí bicho si tienen minutos van a ser pocos si vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Cinx-Ibala! 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 Sergio, vamos. ¡Sale, sale! ¡Sale! 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 ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¿Qué pasa? Por eso, siempre el silbato. Siempre el silbato. Si no es silbato, nos van a ir a jugar a gallo. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! Tira, otra. ¡Vamos! ¡Larga, llegaste! ¡Larga, larga! ¡Ya, ya, ya! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, vale! ¡Pasó, pasó, pide! ¡Ven a pa' allá! ¡Vale, dale, dale! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Ven a pa' allá! ¡Ven a pa' allá! ¡Ven a! ¡Ven a pa' allá! ¡Vale, vale, sigue! ¡Ven a pa' allá! ¡Ven a pa' allá! ¡Ven a pa' allá! ¡Ven a pa' allá! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Váganlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Larga, larga, larga! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¿Dónde está el niño? No le he visto casi todo el río. ¡Duro que el que abrí! ¡Que el duro no abra nomás! ¡Apura, apura, apura, apura! ¡Dale, dale! ¡Apura! ¡Pasa! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, sigue! ¡Eso! ¡Pues pide esto! ¡Dale, de nuevo! salió, salió, salió salió fíjese, dale al medio que se metan al medio dale, de nuevo no, no, lateral dale, escuchamos el profe sabe mejor la regla dale, dale, dale dale, 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 eso, vamos, vamos dale, dale dale, 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 dásela, dásela ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vamos, rápido! ¡Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Bien, Pablo! ¡Sigue la jugada! ¡Nada, nada! ¡Rafa se está mirando! ¡Bien, Pablo! 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 ¿Está para todo o no? No, no para todo. ¿El cuente le hubiera dicho que era un día? ¡Bien, Pablo! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sacamos! ¡Sacamos! ¿Te vas? ¡Dale, dale, dale! ¡Sacamos! ¡Lleva! ¡Dale, se equivoca! ¡Dale, se equivoca! ¡Eso! ¡Dale, se equivoca! 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 ¡Dale, se equivo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Arriba, arriba! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Vale, dale! ¡Dale, llamé! ¡Dale! ¡Vale! 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 ¡Agáralo, agáralo! ¡Vale! ¡Agáralo, agárala! ¡Broke! ¡Sócalo, sócalo, sócalo! ¡Sócalo! Atrás, cuidado, el 5 ¡Gracias!